¡Cocinamos a fuego lento mermelada de nísperos! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a empezar pelando todos los nísperos. Le vamos a quitar la piel y le vamos a quitar los huesos que tienen en el medio. Ya que vamos a necesitar 800 gramos de nísperos, pero pelados y sin hueso. ¿Quién dice 800 gramos? Dice 1 kilo o dice medio kilo. Como veis, esta receta es muy fácil. Si ponéis 1 kilo de nísperos, tenéis que poner medio kilo de azúcar. Si ponéis medio kilo de nísperos, tenéis que poner la mitad de azúcar, 250 gramos. Una vez que ya tengamos pelados y pesados los nísperos, los ponemos en la olla junto al zumo de limón. Una vez que tengamos puesto el zumo de limón, añadimos el azúcar. Y estos 3 ingredientes hay que mezclarlo muy, pero que muy bien. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta durante 3 horas. Pasado este tiempo, lo que tenemos que hacer es batir muy bien nuestros nísperos. Mirad, como veis, se queda líquido, pero no pasa nada. Porque ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dejamos a mitad de tapar nuestra olla o sin tapar, a temperatura alta durante 1 o 2 horas para que espese. Pasado ese tiempo, dejamos que se enfríe nuestra mermelada. Y por supuesto, siempre espesará un poquito más. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y ya tenemos lista esta delicia de mermelada de nísperos. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta mermelada de nísperos. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.